Guantalamera Mi divina Guagira, Guagira, Guantalamera Guantalamera, Guantalamera Guantalamera, Guantalamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor Tener en mi tumba un ramo, de flores y una bandera Guantalamera, Juanita, Guantalamera Guantalamera, Juanita, Guantalamera Guantalamera Yo quiero salir del mundo, por la puerta natural En un carro de hojas verdes Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantalamera, Juanita, Guantalamera Guantalamera, Juanita, Guantalamera ¿Quién es el que es Guantalamera? Guantalamera, Juanita, Guantalamera Guantalamera, Juanita, Guantalamera Guantalamera, Juanita, Guantalamera Guantanamera, Guarina Guantanamera Guantanamera